El día que me falte tu piel, ¿qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer, ¿qué será, será, qué será de mí? Y por todo yo brindo, desde lo feo hasta lo lindo Tú eres una prueba que el mundo a mí nunca me brindó Quería casarme, yo tan loco en ilusionarme Creyendo en tus besos y tus caricias, la verdad no fue el culpable Todo tiene un propósito y dejarme serás solo nomás Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad El tiempo dirá, el tiempo dirá Y cuando la encuentre de ti no me voy a acordar El día que me falte tu piel, ¿qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, será, qué será de mí? Ahora con quién voy a compartir Todas mis noches humedad Ahora quién me va a dar los besos como tú los das Todo es una ilusión y eso lo verás Tú amabas a Nico pero nunca a Nicolás Tú eras la oveja mala del rebaño Suficio de la fama si me hizo daño Tantas promesas fueron por el caño Porque lo único que cumplí son años Chica, si te vas y luego me quieres ver Eso nunca pasará Prefiero otra mujer Chica, si te vas y juegas otro papel Que nunca te quedará Como eso de serme fiel El día que me falte tu piel, ¿qué será, qué será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, será, qué será, qué será? Tú eras todo lo que yo quería Y eres todo lo que quiero olvidar Tú fuiste bla, bla, bla Y mi inseguridad Lo hizo más fácil para ti El día que me falte tu piel, ¿qué será, qué será? ¿Qué será, qué será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, qué será, qué será de mí? ¿Qué será de mí si tú te vas? No diga que me falte tu piel, ¿qué será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, qué será, qué será de mí? Lone No más, te digo cada vez que pasa Quizás, no quieres algo más No estoy Será, que fue un sueño Pero desperté No sé ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Ya no sé lo que yo soy para ti Y eso es algo que a mí sí me molesta Dame la actitud como quieras, no sé Pero ya no aguanto este juego otra vez Si es que tú me quieres, yo lo quiero ver Como en tu perfil y di que eres mi mujer No sé, no sé qué somos Si más que amigos estamos bien Si no, dime que yo Me bajo ahora de este tran No sé, no sé qué somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora de este tran Dime que somos dos Porque siempre andas No sé los dos Nunca en tu barrio Ni en el vecindario Saben que yo Que somos dos Que son seis Baby, dime que somos dos Porque siempre andas No sé los dos Solamente dime Si es un vacile Al menos sé Que somos Entre tanto blanco y negro En ti vi color Muy ingenuo si que fui Dice la dicha viene con dolor Pero dicha es lo que yo menos sentí Así se da Si la realidad nos contradice Lo que Dios dice Lo que Dios dice No sé, no sé qué somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora de este tran No sé, no sé, no sé qué somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora de este tran Baby, dime que somos dos Porque siempre andas No sé los dos Nunca en tu barrio Ni en el vecindario Saben que yo Que somos dos Ay, baby, dime que somos dos Porque siempre andas Son su beso Solamente dime Si es un vacile Al menos sé Baby, dime que somos dos Looney, Ricky Baker Matándolo en el beat Hace como un par de años Que pasó lo impredecible Te fuiste por un futuro Y el pasado se quedó Después de un par de meses No sabía cómo sentirme Tú luchabas por tus sueños Pero me abandonaste Un dolor de cabeza terrible En ti me paso pensando Cuando dijiste te amo Mientras soltaba la mano Un dolor de cabeza terrible Yo ya no quiero olvidarte Pero cuando amas a alguien Tú tienes que dejarla ir Cuentos de playa Como focata en la arena O como sirenas Esto no fue real Todos los besos y caricias ajenas Y todos mis temas Yo te voy a extrañar No me pondría a mentir Diciendo que eras perfecta Pero hasta con tus errores Eres lo mejor que vi Obvio que en un par de años Te cogí mucho afecto Pero nunca imaginé El dolor de dejarte ir Un dolor de cabeza terrible En ti me paso pensando Cuando dijiste te amo Mientras soltaba la mano Un dolor de cabeza terrible Yo ya no quiero olvidarte Pero cuando amas a alguien Tú tienes que dejarla ir Cuentos de playa Con focata en la arena O como sirenas Esto no fue real Como una sirena Todos los besos y caricias ajenas Y todos mis temas Yo te voy a extrañar Sabes lo que pasa mi amor Cuando nos tocamos los dos La distancia lo ha destruido Es más fácil decir adiós ¿Sabes lo que pasa mi amor? Cuando nos tocamos los dos La distancia lo ha destruido Es más fácil decir adiós Cuentos de playa Con focata en la arena O como sirenas Esto no fue real Todos los besos y caricias ajenas Y todos mis temas Yo te voy a extrañar Cuentos de playa Con focata en la arena O como sirenas Esto no fue real Todos los besos y caricias ajenas Y todos mis temas Yo te voy a extrañar Mi amor Solamente quería decirte que No puedo asimilar tu partida Y quiero verte Quiero que vuelvas Pueden robarme tu presencia Pero nunca lo que siento por ti Baby, aunque siento ausencia Y ya Y ya Son errores de la vida Enamorarme de alguien con la que sufrí Y a otro hombre le sirvía ¿Por qué? No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Porque yo estoy frenesí Pero fue así que enamoré de ti No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Porque se me ocurrió si sé Que nunca podré tenerte Yeah Podré tenerte Eres perfecta Al momento equivocado Yeah Ay, qué pecado Me enamoré de la luna Siento el sol sabiendo que no estaremos juntos Yeah Baby, no danos ni una Vivo en mi corazón Porque en la vida yo no puedo, mi amor Mami No me utilices Como si fuera un boomerang Que viene y se va Así que Mami No me utilices Como si fuera un boomerang Que viene y se va No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Que era este frenesí Pero fue así que enamoré de ti No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Porque se me ocurrió si sé Que nunca podré tenerte Yeah Fuiste la forma más triste y la más bonita De la vida pa' decirme que no puedo tener todo Que fuiste un periodo y si no me acomodo Siempre voy a quedar como un bobo Duele tener a una persona en tu corazón Pero nunca en tus brazos lo entiendes Pebe Yeah Y es que hablo de usted Yo hablo de usted Dima Mami No me utilices Como si fuera un boomerang Que viene y se va Así que Mami No me utilices Como si fuera un boomerang Que viene y se va No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Que se me ocurrió si sé Que nunca podré tenerte Yeah Lo uné Oh, oh Yeah Lo más duros Eres bonita El olor de tu cabello Son cosas que me excitan Y tus panties en el suelo También los besos Parecen de un universo Muy lejos pero del nuestro Pones esa por a mi Vamos a hacerlo una noche La luna mirará Y las estrellas verán que brillará Primera vez que yo vi Esa foto en Instagram Pues te seguí El resto ni que contar La ilícita No hay nadie más No hay nadie más Que me enamore De verdad La ilícita No hay nadie más Que sea buena como tú Aparte de eso Aparte de eso Le gustan chicos traviesos Y de eso tengo hasta el pelo Yo creo que lo demostré Tú lo que quieras Yo lo hago a tu manera Si mueves esas caderas Que me enamore De verdad La ilícita La ilícita No hay nadie más La ilícita No hay nadie más No hay nadie más Que me enamore De verdad La ilícita No hay nadie más Que sea buena como tú Ay 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 yo Oye be Tú eres la única Soy tu canito En mi esquina Ok Vamos a darle Vamos a fondo baby Yeah Inicio A ella le gusta gozar y vacilar Con unos traguitos de Fernet Solo de toda la timidez Pase a los nozalos tal vez A ella le gusta gozar y vacilar Con unos traguitos de Fernet Solo de toda la timidez Pase a los nozalos tal vez Ella en mi casa Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata Y ella es mi gata Y ella es mi gata Y ella es mi gata Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata Y ella es mi gata Y ella es mi gata Y ella es mi gata En fiesta Es que no pierde ni una Es de aquí Pero parece de cuna Baila así No le piche a ninguna Criminal como nadie Está para que yo suma Ella sabe que de la disco No la van a quitar Los fines de semana Sientan sento Hay que vacilar Reddy Con ropita cortita Para hangar y te rea De mi se deja llevar Ella es mi gata La ropa con tu actitud Es que dominas Chica con esa abertura De cocinas No hay nadie como tú Como tú Como tú Como tú Ya, ya, ya Cubina La ropa con tu actitud Es que dominas Chica con esa abertura De cocinas No hay nadie como tú Como tú Como tú, como tú Ella es mi gata, ya Perreo en la disco como nadie más Ella es mi gata Ella es mi gata, ya Ella es mi gata, ya Perreo en la disco como nadie más Ella es mi gata Ella es mi gata, ya Un traducto destiné pa' la lata en la barra Te vi por internet en una playa, Nicaragua Hace por fe si está gourmet, pero lleno de piraña El río está movido, pita nada a las arañas Por eso que tú, te acercas a mí Me gusta mi actitud, como te hago de ti Me encanta como besas, como me haces sentir Eres entecial, eres sola pa' mí Y si nos vemos en Bahama Ahí no hay nadie que nos daña Una cocada en madrugada Ya lo saben, tú mi reina y yo tu rey Estamos listos en Bahama Aquí hay bellas madrugadas Como tu girl en la playa Ya lo saben, tú mi reina y yo tu rey Ella es mi gata, ya Perreo en la disco como nadie más Ella es mi gata Ella es mi gata, ya Ella es mi gata, ya Perreo en la disco como nadie más Ella es mi gata, ya Ella es mi gata, ya Ya, 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 ya Oye, mira, ey Oye, no pierdas el tiempo Persiguiendo a mi tempo Son las vibras de la noche Siempre son más de las doce Yo lo mantengo y lo rompe Mujeres de oro que rompen Saca la botella Cozando la vida Mujeres bonitas de romper Cozándolo suave Ya yo tengo las llaves A janta el carro y romper No bregan con mi brillo Hace mucho calor Siempre activo Sudando con tiros Ahora es el único momento Que cuenta con paciencia En mi presencia Rompe, rompe, rompe De cualquier manera 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 Rompe, este camino es uno aunque puede fallar, tampoco no se trata de medallar. Vamos a hacerlo rico, tocando típico, bebe un chipitito de coquito con mantecadito, baby. Estas son las cosas que haces por amor, para romper las cadenas del desamor. Son las vibras de la noche, yo lo mantengo y siempre lo goce. Son las vibras de la noche, siempre son más de las doce. Ellos lo mantengo y lo rompen, mujeres de oro que rompen. Saca la botella, gozando la vida, mujeres bonitas que rompen. No bregan con mi brillo, hace mucho calor, siempre activo, sudando contigo. Ahora es el único momento que cuenta con paciencia mi presencia. Rompe, 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 de cualquier manera. Rompe, 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 de cualquier manera. White lights turn gold, black nights turn gold, night like my soul, everything like gold, black nights turn gold. White light my soul, white light my soul, white light my soul. No bregan con mi brillo, hace mucho calor. Yo siempre activo, sudando contigo. Ahora es el único momento que cuenta con paciencia mi presencia. Rompe, son las vibras de la noche, siempre son más de las doce. Ellos lo mantengo y lo rompen, mujeres de oro que rompen. Saca la botella, gozando la vida, mujeres bonitas que rompen. Rompen, rompen, de cualquier manera. Rompen, rompen, rompen. Mon siete, tus finos. Quinto. ¡Vámonos. Vámonos. Vámonos. Valación. Dios. Vámonos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a bailar. 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 Gracias. Gracias. Vamos a bailar. Oh yeah. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Gracias. 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 Vamos a bailar. La luna. Gracias. 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 Vamos a bailar. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!